Si primero sería Antonio David Flores, ahora es su propia hija Rocío Flores la que ha querido responder a la invitación que Jorge Javier Vázquez, a través de su blog en la revista Lecturas, le hizo para abandonar la televisión, y dejar de trabajar en una cadena en la que, según su padre, está destrozando a su familia. Te veo de vez en cuando en el programa de Ana Rosa y sufro. ¿Por qué imagino lo que debe ser trabajar en una cadena que destroza a tu familia? Entiendo el dolor que te debe provocar recibir mes a mes el dinero que ganas por ser cómplice de la empresa que causa tanta desazón a tu negocio. Deja ese trabajo cariño. Ya verás que bien te sienta, había escrito el presentador de Sálvame en su carta abierta. Estoy convencido de que con la popularidad que has conseguido no tardarán en llamarte para concursar en tu cara me suena, añadía consorna Jorge Javier Vázquez. De ahí que cuando los reporteros de Europa Press abordaron en la noche de ayer a Rocío Flores, esta haría una excepción y no se mordería la lengua. Se cree el ladrón que todos son de su condición. Tengo la suerte de trabajar en un programa donde predomina el respeto y la educación, espetó la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Rocío Flores atiza a Sálvame, el programa de AR es un programa serio, no como el suyo. Rocío Flores no dejaría pasar la ocasión tampoco para enviar un recado extensivo a la fábrica de la tele. El programa de AR es un programa serio, no como el suyo, apostillaba antes de volver a centrarse en Jorge Javier. No te voy a decir lo que le aconsejo yo a él, señalaba. Por último, mostró su ironía al recordar que la segunda parte de la docuserie protagonizada por su madre, en el nombre de Rocío, sigue sin estrenarse a pesar de que se había anunciado para otoño.